Hola niños, desde hace algún tiempo que he estado pensando en que me gustaría tener una forma de mostrarles a ustedes un poco más cómo es mi vida sobre todo porque desde que me vienen a Vancouver, no sé, la ciudad es tan linda y hay tantas cosas que me gustaría compartir con ustedes así que se me ocurrió que lo que podía hacer era empezar a grabar algunos videos para tratar de mostrarles un poco de las cosas que hago algunas cosas son más interesantes que otras, pero bueno entonces desde hace como dos meses que empecé a grabar algunos videos y los voy a tratar de subir yo creo que semana por medio para que ustedes vean cómo es mi vida es una de las cosas que sí me he dado cuenta mientras grabo los videos es que me da súper harta vergüenza esto de hablarle a la cámara sobre todo cuando estoy en lugares públicos grabando, eso como de narrar mientras estoy grabando me da un montón de vergüenza porque igual la gente piensa que uno está un poco loca así que les pido que me tengan paciencia y que ojalá no se aburran mucho y eso pues ojalá que los disfruten Besos, tata hola niños hola niños hola niños ya, de nuevo mi amor nos vimos en 저희 ay, terrible